Mamones, hoy han añadido un pequeño parchecito dentro de la beta e incluye cositas muy chulas que os vengo a contar en este pedazo de vídeo Así que sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Call of Duty Móvil Como estáis todos, espero que todo os esté genial y que empiecen esas buenas vibraciones familia Porque en el día de hoy os voy a enseñar lo que va a llegar para la temporada 9 que ya está confirmado 100% Porque lo han metido como pequeño parche dentro de esta beta y es el nuevo mapa de Pine Y ya dije sus filtraciones hace un tiempo en el canal y traje un vídeo y dije que iba a venir el mapa de Pine Y también por el otro lado el modo de 10 contra 10 que es tan chulísimo Así que chavales vamos a aprender esta vaina, vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo Bueno vamos a ir directamente a la pantalla de Call of Duty Móvil para enseñaros todo este contenido nuevo que ha entrado en este mini parche de la beta Antes de empezar el vídeo me encantaría que toda la gente que esté viendo este vídeo chicos lo apoyéis con un pedazo de like Vamos a detonar ese pulgar de like, si son nuevos en el canal, suscribiros y activar ese pedazo de campanita Y otra cosita que os quería decir, allá traje un vídeo chavales con la mejor configuración para DRH Y he visto que ha tenido muy poquito apoyo Quizá mente a lo mejor no deba subir vídeos de clases de arma y nada más que noticias y filtraciones Si os mora también que suba contenido un poquito que sea relevante y sobre todo cambiado lo que son noticias y filtraciones Me lo podéis poner en los comentarios Bueno familia, vamos al tema o que? No olvidéis dejar esos pedazos de like, suscribiros al canal Y lo muy importante familia, ya sabéis que cuando lleguemos a esos 60.000 suscriptores Vamos a dar 4 pedazos de pase premium gratuitamente para todos ustedes Así que muchísima suerte a todos y gracias a toda la gente que apoya diariamente este canal Vamos a por el contenido que han entrado chavales Y como podemos ver ya ha salido estos modos que estáis viendo en pantalla, vale? De hecho ha salido el mapa de Pine que ya dije que iba a entrar y vamos a poder jugarlo en 2 contra 2 y 1 contra 1 Y por el otro lado tenemos el 10 contra 10 Vamos a probarlo y sobre todo vamos a testearlo para que lo veáis en pantalla como funciona Sobre todo este nuevo mapa que está chulísimo, un mapa muy pequeñito, un mapa salvaje Y os voy a dar estadísticas y clases de, bueno, estadísticas y la clase de mapa en el cual podemos especificar y ver en pantalla después de jugar esta partidica Así que chavales nos ha tocado 2 contra 2, vamos a darle un poquito de traje Sobre todo yo quería hacer un poquito de recorrido del mapa para que veáis como se ve visualmente Se ve muy guapo, salvajante, podemos ir por los lados, podemos ir por el medio, podemos ir por varios sitios, vale? Vamos a matar este por aquí, bueno, 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 me he reventado, vale, vale, espérate Me voy a poner un poquito de volumen y vamos a darle traje, vale? De momento nuestro compañero sigue vivo, de momento sigue vivo nuestro compañero Vamos a ver que va a hacer, vale, uy, que le matan, vamos allá ¿Qué vas a hacer, compi? Como vemos todo es temática salvaje, temática campo, es un mapa que tendrá obstáculos en medio Y sobre todo podremos avanzar por el medio y por los bordes Pero gráficamente se ve muy guapo y tiene alguna que otra característica muy chula Que os voy a decir sobre todo guay si me dejan contar Lola en este vídeo Madre mía, ¿qué es esto de aquí? Madre mía de mi vida Media hora para apuntar esta ametralladora, loco Venga, vamos al lío, podremos venirnos por aquí, por este lado de aquí Vale, vamos a matar esto por aquí Podremos meter, también han puesto un riachuelo, lo que viene siendo en medio del mapa Que ya lo podéis ver aquí en medio, ¿vale? Que pasa por debajo de esa cajita contenedora La cual podemos meter muchísimas cositas Y además sobre todo para transportar cosas de país en país Y por cierto, ¿qué os parece este mapa? A mí personalmente me encanta, me encantaría que me lo pusierais en los comentarios Si os ha molado el mapa, si no os mola, si cambiáis alguna cosa, si meteríais otro mapa Todas estas cositas, ¿vale? Por aquí también vemos estos carteles, Life of Fire, no sé qué, cositas, ¿vale? Vale, por aquí, por este lado, podemos pasar por aquí encima de esta casetita por aquí Mira este Vale, a tomar por saco Vale, y todas estas cositas Quería especificar un poquito más el mapa, ¿vale? Pero jugando la partidica, tengo que estar jugando la partidica Y especificando cositas de él Va a tener obstáculos del medio los cuales podremos ocultarnos Ocultarnos, escondernos por si viene el rival cuando nos está atacando Muy guapo, familia Verdaderamente a mí me está impresionando este mapa Más de lo que pensaba y sobre todo visualmente se ve genial Vale, aquí vemos a uno Vale, viene otro por la espalda Vale, ha venido los dos por la espalda Más que nada quería haceros estas cositas Bueno, 3-2 Vamos a ver si podemos remontar esta partida Y sobre todo ganarla Ahora sí que sí Me voy a poner en serio Y vamos a intentar darle trayita de la buena Y sobre todo intentar ganar este pedazo de partidica En este nuevo mapa que llegará para la temporada 9 de Call of Duty Así que vamos al lío, chavales Vamos a dar tralla ¿Veis? Con lo que yo os decía Vale, uno muerto Vale, está el otro al fondo ¿Veis? El riachulo en medio se ve súper bien Vale, buena, 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 buena Vamos a remontar la partida Y sobre todo vamos a ganarla Aunque sea la beta Hay que intentar ganar todas las partidas que juguemos Así que chavales Nos han puesto aquí otra arma Van cambiando Cuando jugamos en el dos contra dos Como sabéis van cambiando Al azar las armas Cuando jugamos en el uno contra uno Podemos elegir nuestra clase Y nuestra arma La que mejor no funcione Para jugar las partidas ¿Vale? Vale, vamos acá Este viene por aquí Este viene por aquí Bueno, bueno Nos reventó Nos reventó Vamos a ver que hace nuestro compañero Visualmente se ve muy chulo ¿Vale? Como estamos viendo en pantalla ¿Vale? Se ve genial La familia ha ganado mi compañero Y la hierbecita Los matorrales Esos árboles Es una verdadera pasada Tenemos los obstáculos por los lados Y luego también por el medio Podremos ir avanzando Vamos a por la partida Chavales Así podemos ganarla Y sobre todo Que estamos Vamos a la buena Nosotros vamos a por la buena Vale, vamos a escondernos un poquito Vamos a ir con tranquilidad ¿Dónde están? Madre mía Pero si es que no me dejan ni avanzar Me están reventando No me han dejado ni avanzar Pero bueno Hemos ganado la partidica Chavales Y ahora vamos a ver El nuevo modo de juego 10 contra 10 Que está chulísimo Está chulísimo Ah no, todavía no ha acabado la partida Vale, hay otra ronda Creo No, vamos a 6 Vamos a 6 Vamos a 6 Venga, vamos allá chavales Vamos a dar de traya Vale, vamos con escopeta ahora Vamos a ver Vale, bueno chavales Ahora sí que es nuestra La hemos ganado Tenemos la victoria Y nos vamos a probar El nuevo modo 10 contra 10 Muy pedido por toda la comunidad Y que querían que lo implementaran ya En cada última vez Ya veremos chavales Porque los mapas que sean pequeños Ese 10 contra 10 Yo creo que será más que nada Metiéndolo en mapas Un poquito más grandes Porque 10 personas en el mismo mapa Va a ser una maldita masacre La matanza de techas aseguradas Eso está asegurado La matanza de techas aseguradas En el 10 contra 10 Sin ninguna duda Bueno, vamos al lío crack Después de ver este mapacito Todo guapo, todo flama Nos vamos a lo que viene siendo El 10 contra 10 familia Y sobre todo vamos a probar Las armas que tenemos por aquí Que tengo un revólver muy guapo familia Un revólver francotirador Que revienta No sé por qué Pero me da la sensación De que en esta temporada 9 Después del sistema De personalización de armas El revólver Si lo equipamos bien Con esos accesorios Digamos que Que lo podemos hacer Como un franco El revólver Sabéis que mata de dos tiros Pero encima Podemos ponerle Más aumento De las estadísticas A la hora de hacer más daño Familia Y eso va a ser grande ¿Vale? Porque un revólver de franco Te engancha con la mirilla Te pega en la cabeza Y te mata De un golpe Y no sé No sé qué va a pasar Con el sistema De personalización Espero que metan Lo mismo que la beta Que ya os lo he ido comentando En los diversos vídeos Que os he ido trayendo Para el canal Y personalmente A mí me encanta Ya veremos a ver Cuando llegue a la global Cómo va todo Y sobre todo La funcionalidad Que va a tener Dentro de la global Por cierto Me podéis decir Si os mola a vosotros También el sistema De personalización Lo podéis poner En los comentarios Familia Venga vamos al día Vamos a intentar Ganar esta pedazo De partida Sobre todo Llevándola Vamos a ver Mira, mírate eso Chavales Mírate eso Si es que están todos ahí Mira esto Madre mía Qué combate loco ¿Pero esto qué es? Vale tío Esta configuración No es la que llevo yo La encuentro un poco rara Pero bueno Es que no se confunde Cuáles son nuestros aliados Y cuáles son nuestros enemigos En la partida No se confunde La diferencia Que hay entre uno Y la otra Mirad esto Chavales Ahí os Os voy a mostrar El potencial De mi De mi revólver Madre mía Mi revólver Loco Mi revólver Que revienta de lo lindo Familia Mirad el revólver Que llevo equipado Es una verdadera pasada Mirad esto La mirilla Le he puesto la mirilla De punto rojo Mirad esto Coño que no muere Hay el revólver Vale Es el que llega a 100 Como vemos en la pantalla Hasta que Cuando lleguen a 100 El Quien más Quien más mate Se lleva la victoria Pero es hasta 100 Como es el contador Es Yo creo que por muerte Es por muerte En cuanto lleguemos a 100 Nos contará Como hemos ganado La partidica Aún no he visto Claramente Los mapas Yo creo que los mapas Van a ser un poco Los mapas Van a ser un poco A Al azar Aleatorios Si no voy mal Creo que van a ser Aleatorios Ya lo veremos esto Y sobre todo cuando salga Pero esto es una batalla Campal Si es que no sabes Ni por donde te vienen Ni la manera que te viene Y sobre todo A la hora de estar comentando Estas cositas Vamos a escondernos un poquito Vamos a ponernos el cubierto Ven Por aquí Bueno, 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 bueno También tendremos las rachas Como estamos viendo Cuando vayamos matando Vamos a tener las rachas Imaginadlo Ahora si que va a ser fuerte El ataque de racimo Aquí Todas las rachas Que vienen siendo grandes ¿Qué pasa? ¿No muere? Esa configuración que he hecho Se va mucho a la estabilidad Pero muere Pero no muere No muere ese tío No quiere morir Narices ¿Pero por qué narices no mueres? Bueno, a carajo Tú por aquí Espera, verás Verás tú Que batalla campal Es que es impresionante Chavales Es impresionante Me he quedado sin balas Y también Un cargador ampliado A lo mejor Mirad a mi revuelve Loco Mi revuelve Mi revuelve loco Revienta de lo lindo Aún no le he hecho La configuración exacta Ni la mejor configuración Más que nada Voy probando cositas Ya sabéis que ha salido la beta Cuantito salga la versión Global y general Para todo el mundo Voy a intentar traer Las mejores configuraciones De estas almas Y todas estas cositas Todas las cositas Las voy a intentar traer ¿Vale? Bueno, vamos perdiendo 60-62 Vamos a remontar la partida Chavales No te escapes No tengo 6 balas A larga distancia Aún me cuesta Si le pusiéramos La mirilla De rifle A lo mejor haríamos Mucho daño No tengo puesto Lo que viene siendo Aquí En la configuración Que llevo acostumbrada A jugar yo No llevo puesto Lo El disparo de cadera ¿Vale? Aquí cuando apunto Ya directamente Sale la mirilla Y eso No mola Chavales Generalmente No mola Y esto es todo Chavales En cuanto lleguemos A las 100 kills Ganaremos la partida Y así sucesivamente Con este nuevo emote Así que espero que os haya molado Muchísimo este vídeo Familia No olvidéis De dejar a esos pedazos Un saludo al canal Suscribiros Y activarles Un saludo al campanita Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao